En la final de la Copa con Mebol Sudamericana, lugar al que muchos han soñado llegar y se les ha hecho casi imposible y hay dos equipos que quieren coronarse campeones. No se vayan, ¿de dónde están? Vamos a seguir acá en EA Sports. La Copa con Mebol Sudamericana La verdad es que llegar a estas instancias finales, Fernando, me imagino que pesará, pero es una final. Y la final, no hay excusa posible, señores, cuesta una barbaridad llegar y más a la Comebol Sudamericana. Es una gran final donde hay que poner todo lo que han hecho durante toda la temporada en 90 minutos para definir si sos el mejor o sos el segundo. La Copa con Mebol Sudamericana La Copa con Mebol Sudamericana Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Guzmán. Gran ayuda en el bloqueo. Guzmán. Hernández. es buena la pelota pero ahora como se saca de encima el rival que buena tapada ahí va a meter el corner mal despeje pero ahí sigue el peligro hubo peligro pero asegura bien en portería Johan Julio este pase tiene potencial que buen balón que me quedó gol importantísimo el primer del partido se veía venir que alguien iba a marcar el gol porque lo estaban buscando ahora hay que cuidarlo queda mucho partido por delante vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el partido habilidad atlética pura puesta en función del fútbol en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría sigue vivo el ataque para estos jugadores ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Mauricio Martínez se logra meter por la banda disparo al arco muy buena entajada de Terquiro tiro de esquina al centro del área se ve presionado en el fondo fue bien abajo sacará de manos Ríos Guzmán ahora frenar el ataque Leonel Quiñones Jogen Julio alza bueno el esférico y saca la pelota hasta el otro costado Julio ojo que la pelota sigue con vida esto fue fácil para el arquero ahora está sacando buenas pelotas el muchacho Mauricio Martínez cuánta técnica para mover el balón por favor ahí parte la pelota al área lo domina sin problema alguno ahí va habilitado para definir atentos que tenemos ataque en puerta gol que me contan Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia bueno señores vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peli a la combinación de estos dos para dejar a toda la defensa mal parada y que puede hacer el arquero pues felicitarlo porque fue un golazo y con esto la pizarra dos a cero se acuerdan que había peligro pues ya no más ha interceptado bien el pase Rodríguez ahí saque de manos recuperación cercana al arco rival maravilloso Jason look at me este pase lleva peligro ahí está ahí está el uno el empate ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal la verdad que tiene sangre fría porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol el partido por ahora dos a uno terminó perdida la pelota Jason look at me Hernández ha bloqueado la pelota de ese centro estupenda la acción para quedarse con el balón ahí va y busca mover la pelota pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque acá gritamos se dirá lo increíble señoras y señores ahí quieren el empate la recuperación que ha tenido este equipo en la recta final ha sido maravillosa y si lo vemos de vuelta formando hay que decir esto lo habían preguntado bastante y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba roban la pelota y consiguen el gol así llegamos al cierre de los primeros 45 comienza ya la segunda parte del partido ahí se lleva la bocha tranquilo Julio suben una nueva atrapada más en las estadísticas se viene córner para intentar conseguir la ventaja de la Esta es una de las cosas que están abriendo todo el mundo, ¡creíse! Sí, señores, a punto de terminar el partido y la Copa ya hay de ustedes, este es que me parece. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que me disfruta. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡El empate está! ¡Col! ¡El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien justo en profundidad. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alza y vida y la acabó. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. ¡Algo dado! ¡Se va a poner miedo a Madrid, un disparo potente y a buena distancia además! Y ahora que digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Le sacaron la pelota al arquero, ¡ojo! Impresionante, Jatric, esta fábrica de hacer goles que es bastante en el equipo que había que hablar de un solo jugador. Bueno, señores, esta jugada se la vamos a tener que poner aquello que quiere ser arquero, porque la equivocación del arquero se la vuelve en contra y casi le hace mi bola. Impresionante el marcador que están dejando, 4 a 3, ha valido la entrada. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Error desde la portería, nada más. ¡Gol! ¡Gol! Querían saber cómo se siente la gloria, ahí está, así se siente tocar el cielo con las manos. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Mirá que hay que tener experiencia. Para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva, y conseguí lo que buscaba, que era el gol. Sigue sin parar, gana Terreno. Juan Nieto. Hernández. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y hasta acá llegaron con la posesión. Qué manera de meter de nuevo el rival en el partido. El árbitro que dice que hay penal, cuidado que con esto les pueden achicar la diferencia. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Momento de cambio, Marito. Se renueva la esperanza con este intento. Brillante el atajado del penal. No sorprendió, ¿verdad? Pensábamos que sí iba para el otro lado. Va la pelota desde el córner a la olla. Una atapada bastante fácil, ¿lo creen? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ramírez. Hay mucha chance de que esto termine bien. Cambia la posesión de la pelota. Rápida transición al ataque. Por ahí, por la banda, hay una carretera. El centro es una joya. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Y barra. Y el equipo perdiendo la pelota. Buen camino y puede ser buen recorrido. Corner que va para que el defensor lo aproveche. En 10 minutos se termina todo. Una patada libosa y eso es para Tarjita Roja. Lo que le faltaba, ¿no? Una Tarjita Roja. Abajo en el marcador además y ahora con uno menos. Y no está en todo perdido, ¿eh? Hay que intentarlo. A concentrarse, muchachos. Bueno, estos dos entrenadores como cuando están jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. Luna. ¡Va el bombazo! Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Esa pelota no es más de ellos. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Se va a animar! Champito, el arquero, lo dice así. Salvador, arquero. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Levanta la pelota. ¡Uy, mal en el despeje, ojo! Hay penal, penal en los últimos minutos del partido. Esto podría dejar el marcador a solo uno de diferencia. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Esta es la oportunidad de volver al partido. ¡Gol! Señores, este gol llega en los últimos momentos. Yo no sé si habrá tiempo para más. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Habrá tres minutos de tiempo agregado. ¡Fenomenal el pase! ¡Ese era el gol que le daba la tranquilidad, Mario Alberto! Y sí, imagino viendo el reloj y que faltan tan pocos minutos. Continúo con el esférico. Mirá que llevaba peligro todo eso. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡El pitazo final ha sonado! ¡El pitazo final! ¡El soñado pitazo final! ¡Campeones! ¡Díganlo fuerte, grítenlo! ¡Campeones! ¡Qué razón tener, Fernando! Realmente no veían la hora de que sonara el silbato. Y este llegó. Un gran cierre de una temporada espectacular. Han levantado la copa. Han cedido campeones. Y ahora, todo es fiesta. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final. Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo a la nueva copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en el estudio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.